Ahora van y dicen que las apagaron, ¿no? Que fuiste una luz que brillaba Se hizo, uff, nada, se espumó ¿Dónde estará? ¿Dónde se fue? I don't know Uff, siento que da vueltas mi cabeza Que si apagado esto ya no fluye en ventas Tiempo llevo trabajando en el aro oscuro A donde existen llengos no lo tengo seguro Por si preguntan por dónde iba, diles que Trabajando, por si preguntan o estaba muerto solo Trabajando Sea my, crazy plane, haga let yo, vos no aconsejándome That is not over, nigga, I'm back again Tu opinión no critica, no va a alimentarme I feel like Dummy Way with the Malcolm X Walking the next on my way, no verdad, y les Lleva dormido y aludido, cosen vuestro mundo surdido, iba perdido Star amor, dicen que se ha apagado la estrella del rey Trabajando en el aro oscuro, haciéndome duro en poquitivo, no sé No nomenclatizan su destreza, luz exótica me envolvía en mi propia cabeza Quieren destronarnos, solo rezan, solo rezan I got Babylon, ¿qué tienes tú? Jettos Pro, my gang is on the stoop Lil Nick, my throat is on the crew Emi dijo, nunca seré como tú Ven ventajas donde no las hay Young Fly, like a dozen nine Quien me apague vivirá for life y morir Y quien no moriré eternamente, cos no será como yo Siento que da vueltas mi cabeza Que si ha apagado esto ya no fluye en ventas Tiempo llevo trabajando en el aro oscuro Adorno y filtro llengo, no lo tengo seguro Por si preguntan por dónde iba, diles que trabajando Por si preguntan, no estaba muerto solo Trabajando Por si preguntan, por dónde iba, diles que trabajando Por si preguntan, no estaba muerto solo Trabajando 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 Trabajando